Team Boyacá es para vivirla Agradecerle también a mi familia que me ayuda para crecer cada día más como deportista También enviar un saludo especial a la familia Sierra Esta etapa es para ellos, para Cristian y Darío Pues afortunadamente nos han dejado Pues bueno, la etapa hoy fue una etapa muy buena para nosotros Hacemos el liderato 23, el de la regularidad Ganamos la etapa y el liderato de la general Pienso que nos ha dado una muy buena cosecha esta etapa Y esperamos seguirnos manteniendo así por muchos días Esperamos que las cosas se nos den Que día a día las piernas respondan bien Y tratar de hacer una gran actuación en este caso Bueno, motivados Los muchachos están muy motivados Ya que les dio mucha alegría a este triunfo Ellos se encuentran muy contentos Han trabajado bastante fuerte para esto Y pues seguramente el día de mañana entregarán todo Para tratar de mantenernos así Y durante toda la carrera estoy seguro que darán su 100% Para dejar el nombre de Boyacá en alto Y hacer una carrera memorable En el nombre de Darío y de Cristian Sierra Team Boyacá es para vivirla CC por Antarctica Films Argentina